Hola Nakamas, hoy os traigo un vídeo en el que vamos a embarcar las teorías y misterios que hay sin resolver en el manga de One Piece. Como ya muchos sabéis, hay misterios en la serie que aún no han sido resueltos. Esto es debido a que es uno de los mangas más longevos que existen actualmente y siguen en emisión. El problema es que Ichiro Oda va abriendo cada vez más misterios y prácticamente no resuelve ninguno, por lo que en este vídeo vamos a analizar cada uno de ellos y vamos a intentar resolverlos. El primer misterio a día de hoy sin resolver es quién es Grimbull o qué poder tiene realmente. Los que estéis metidos en las teorías y demás ya tendréis una idea. Se dice por ahí que su personaje está inspirado en un personaje mitológico. Otros dicen que es Shimutsuki Ushimaru y que a su vez es el padre de Zoro. Pero no, no Nakamas. Yo pienso otra cosa y es que hace un tiempo me encontré con una teoría por Twitter analizando bien al personaje de Yorkie y diciendo que era él y tenía mucho sentido. No tengo el link, si no os la dejaría en la descripción, pero os recuerdo que comentaba algo así como que el amigo de Brook no había muerto y era un personaje bastante similar en cuanto a diseño y trama. Y se enlazaba perfectamente a Yorkie con este personaje en la historia. El siguiente misterio sin resolver viene enlazado con el anterior, quien es el padre de Zoro. Sabemos que en One Piece, al menos a los personajes principales, se les ha dado importancia en cierta medida a las figuras materna y paterna de cada personaje. Si bien es cierto que solo conocemos al padre de Luffy, este es un gran revolucionario. El padre de Usopp es miembro de los piratas de Shanks, la madre de Robin era una importantísima arqueóloga. La madre de Nami perteneció a la marina, el padre de Sanji es un importante guerrero del Yermas 66. Y si bien es cierto que no nos presentan algunas figuras de otros personajes, sí que lo tienen que hacer con Zoro. Sabemos perfectamente, o eso nos da a intuir Oda, que los antepasados de Zoro eran de Wano. ¿Ushimaru? ¿Quién sabe? Yo sí estoy muy a favor de que sea él, no su padre directamente, pero sí algún tipo de pariente cercano. Pues aunque creo que a algunos personajes no son necesarios darles este tipo de figuras familiares, creo que a Zoro sí. Pues llevamos mucho tiempo esperando mucho más sobre el pasado y antepasados de Zoro. Y por el momento, a la hora de publicación de este vídeo, no sabemos nada. Antes de continuar con el siguiente misterio, rápidamente te quiero comentar una app llamada Project Z, donde puedes chatear, informarte y buscar gente de tu agrado, como por ejemplo fans de One Piece. Esta app tiene un sistema de búsqueda automático que te enlaza con gente random para que chatees con él, y que coincida con tus mismos gustos. Además, puedes buscarme y unirte a mi chat para hablar conmigo directamente. Te dejaré el enlace en la descripción. Pero antes de registrarte, usa mi código MONKEY al registrarte en la aplicación. Eso me ayudaría muchísimo y lo agradecería de corazón. Continuemos entonces con el siguiente misterio, y ese es quién o qué es realmente Shanks. Es decir, ¿tenemos un personaje roto? ¿Roto? O... ¡Exacto! ¿Qué lo hace ser tan poderoso realmente? Hay muchas opiniones al respecto. Es cierto que Shanks registra un poder muy elevado. Se puede comprobar, sobre todo al saber que éste se enfrentaba al mejor espadachín del mundo. Pero, ¿realmente esto acaba ahí? Se dice que es un Tenryubito, cosa que realmente yo pienso que sí. Otros dicen que es porque tiene armas ancestrales que le permitirían hacer un desacato. Y otros porque tiene una gran flota detrás de él. En mi opinión, creo que es un poco de todo esto junto. Es decir, tenemos a un personaje muy roto en cuestión de poder físico. Que seguramente tenga una flota también de las más grandes del mundo de One Piece. Y puede que tenga algún tipo de arma ancestral. Para ser así, prácticamente un Yonko perfecto. Es decir, tendríamos a Big Mom, a Kaido y a Shirohige. Aunque yace muerto. Estos personajes tienen un poco de todo eso. Excepto el arma ancestral. Sin embargo, creo que Shanks podría guardar algo así bajo la manga. Además de que yo creo que tiene algún tipo de infiltración en la marina. Pero bueno, de eso ya tenéis una teoría en el canal. Que le podéis echar un ojo luego si queréis. ¿Dónde está el cuarto Road Poneglyph? Recordemos que es un Poneglyph que hace 26 años estaba en el reino de Ryugu. Es decir, debajo de la isla Gyojin. Justo cuando el rey Neptun se hizo rey de esta. Por lo que creo que puede estar de alguna manera involucrado. Y que este lo haya escondido, entregado o algo por el estilo. Pues me parece mucho la casualidad de que justo el año en que se convirtió rey. Este Poneglyph desapareciese. ¿Qué opináis sobre todo esto vosotros nakamas? La Biblia de One Piece. ¿Quién no ha escuchado sobre la Biblia de One Piece? Yo mismo tengo un vídeo hablando al respecto sobre esta supuesta Biblia. Donde un supuesto editor de Oda filtró varias de las cosas que iban a pasar en un futuro en la serie. Si bien es cierto que digo en mi vídeo que creo que es falsa. No lo sabemos aún al 100%. Es decir, ¿cuánto de real o de falso hay en esta historia? Sabemos que Oda ha tenido varios editores. ¿Quién sabe si uno de ellos realmente filtró parte de la trama en algún momento? Y que los fans por algún hecho lo hayan exagerado. Llevamos tiempo hablando sobre esta supuesta Biblia de One Piece. Sin embargo, es una de las cosas que creo que no sabremos nunca a ciencia cierta. Y sin embargo, y aunque ya hicimos un vídeo sobre ello, me gustaría saber si os gustaría una segunda parte profundizándola aún más. Si es así, házmelo saber en la caja de comentarios. Otro de los misterios sin resolver y que siempre lleva polémica es el género de Yamato. Algo que a mi parecer me parece ridículo. Pues Oda nunca ha hecho este tipo de cosas en el manga de One Piece. Que si lo hiciera no sería un problema, por supuesto. Sin embargo, no pega con su obra. Al igual que tampoco enlaza a los personajes principales con relaciones obvias, dudo mucho que Oda quiera transmitir eso en su manga de One Piece. O no, al menos con Yamato. Puesto que sí es cierto que Yamato se cree Oden, pero no hace referencia a un género. Es decir, ella no está diciendo en ningún momento que quiere ser un hombre sí o sí. Lo que ella está intentando transmitir es que ella se siente Oden. Y como ella mismo dijo, heredó su voluntad. Algo que me parece que algunos fans de la serie han interpretado mal. Y es cierto que Oden es un hombre y es por eso que ella se siente así, pero no por el hecho de ser hombre. ¿Me entendéis, no? Sin embargo, ella no está rechazando en ningún momento sus rasgos femeninos. Creo que es una confusión que ha dado mucho que hablar, pero que realmente no tiene más sentido que eso. El dios del sol, Nika. Este personaje se nos introdujo hace bien poco, por lo que es normal que aún no sepamos apenas nada de él. Lo poco que sabemos es que su personalidad, o mejor dicho, la personalidad de esta leyenda, está bastante enlazada a Luffy. Y es por eso que mucha gente asociaba a este dios con la Gomuomu. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Pues al ser un dios perfectamente, podría no tener fruta, o quién sabe si tenía la fruta o alguna de sus propiedades. Lo más lógico es que fuera la del fuego o algo así, puesto que es el dios del sol. Puesto que si este se pudiese estirar, como la goma, me parecería algo ilógico, sinceramente. Pero esto también os lo dejo a vuestra opinión, Nakamas. ¿Quiénes son o qué son realmente los Lunarian? Conocemos supuestamente al único superviviente de esta raza y ese es King. Otro de los misterios que Oda introdujo recientemente y que no sabemos prácticamente nada sobre ellos, sinceramente. Creo que están relacionados con los dioses, o mejor dicho, creo que fueron sus subordinados. Porque sí, según yo, en el mundo de One Piece hay vida más allá de la Tierra e incluso de la Luna. El secreto de Sid Crocodile. ¿Cuántas teorías ha dado este secreto? Este secreto que solo Ivankov y Crocodile saben. Pues todos sabemos que tienen un gran secreto y cuántas teorías hay sobre él. Si bien yo personalmente estoy muy de acuerdo en que Crocodile era una mujer, esa sería la teoría que según yo veo más acertada. Pero me gustaría saber la vuestra en los comentarios, Nakamas. Por cierto, si estás disfrutando de este vídeo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ni un solo vídeo de One Piece. Yo a veces veo vídeos de canales que digo, bueno, da igual, no voy a volver quizá. Y acabo volviendo, por lo que suscribiéndote ayudas muchísimo al canal. Además de darle like para apoyar el contenido. Dicho esto, continuemos con el vídeo. Vamos ahora con el Almirante Aokiji. Un personaje que nos presentaron de una manera muy épica y que muchos de nosotros disfrutemos en el momento. Pues no nos imaginaríamos que tiempo después este iba a abandonar la marina y mucho menos que se iba a unir a un Yonko. Y ni más ni menos que el gran Kurohige. ¿Tendrá esto algo que ver con lo que Shanks quería explicar al Gorosei? ¿Querrá Aokiji devastar el plan de Barba Negra para hacerse con el One Piece o quién sabe qué maldades más? ¿Será que Aokiji realmente se ha vuelto malvado? Pues sinceramente, no. Dudo por completo que se haya unido a Kurohige con la intención real de ayudarlo. Pues lo poco que hemos visto a este Almirante es que tiene un gran sentido de la justicia. Aunque algo flojo, es verdad. Sin embargo, me niego a creer que este se haya unido a Kurohige con razones realmente malas. Por lo que creo que es un infiltrado de la marina para hacer algún movimiento importante. Uno de los misterios más interesantes que a día de hoy siguen sin resolver es qué poderes tiene realmente Monkey the Dragon. Sabemos que es un personaje muy misterioso, pues apenas lo hemos visto aparecer muy pocas veces. Además, una de esas veces cuando apareció para salvar a Luffy hizo cambios en el clima o algo así. Haciendo así que los teorizadores de One Piece lo asociaran con una fruta del diablo. Y otros diciendo que tiene algún tipo de arma ancestral. De nuevo, otro misterio enorme que tenemos muchas ganas de saber. Si queréis mi opinión personal sobre este tema del personaje no sabría qué deciros. Pues sinceramente es tan ambiguo y nos han dado tan pocas pistas, al menos a simple vista, que es casi imposible de resolver. Sin embargo, yo asocio más al tema de la fruta que a lo del arma ancestral. Pues al menos haciendo referencia al poder que usó en Lockdown. Dacamas, no olvidéis suscribiros al canal. Eso me ayuda muchísimo y lo agradecería de corazón. Quiero agradecer a los miembros del canal por apoyar mucho a la comunidad. Pues son de gran ayuda. Recuerda que tú también puedes hacerte miembro a partir de un dólar y disfrutar de las ventajas que ofrece esto. Dicho esto, si queréis más vídeos de este estilo, no olvides tu like, compartir y comentar. Y ahora sí, Nakama, sin más, un saludo y hasta el próximo vídeo.